Y bajo pronóstico reservado permanece en un hospital de Santa Marta la joven que fue abordada por delincuentes que intentaron robarla y le dispararon en el rostro en una calle de Valledupar. La policía ya tiene pistas del presunto responsable. Entre la vida y la muerte se debate en una clínica de Valledupar, María Angélica Aguilar Arias, de 19 años. Aquí en el medio de un atraco callejero, un delincuente le propinó un impacto de bala en el rostro. Los médicos que la atienden aseguran que son pocas las posibilidades de recuperación. Un compromiso de las vértebras primera y segunda y lesión de una arteria vertebral del lado derecho que es bastante comprometedor para la salud de la paciente. Por esta calle del barrio La Popa de Valledupar transitaba la joven de 19 años junto a su compañero sentimental cuando fue abordada por el delincuente que tras arrebatarle un bolso le propinó un impacto de bala dejándola atendida en este sitio. Los habitantes del sector denuncian que los atracadores los tienen azotados. No se atreve uno de estar afuera porque con el temor de que lo puedan atracar a uno y a los vecinos lo han atracado aquí. La policía avanza en las investigaciones para capturar a los responsables del crimen que tiene al borde de la muerte a María Angélica Aguilar. Con base en un trabajo que se hizo de campo hemos venido recolectando una información que da cuenta de quién presuntamente es el responsable de este hecho. Para contrarrestar los robos callejeros la policía intensificó los operativos de registro y control en diferentes sectores de la capital cesarense.